Hola con vosotros, aquí es Alchi y bueno, hoy estamos como dice en Resident Evil 4 y bueno, lo habíamos dejado por aquí, sé que no me despidí en el vídeo anterior pero bueno, yo os expliqué por qué pero no importa, vamos a ver ¡Ay pobrecito! ¡No se duele! ¡Pobrechito mío! Me cago en todo chaval, pues no estaba muy herido, ¿eh? Me parece a mí que no estaba muy herido A ver qué hay por aquí ¿Qué me ponía? Comprobar El cartel indica la entrada al pueblo Vale, pero es que yo quiero explorar por aquí Vale, no, por aquí no hay nada ¡Sí! ¿Qué es eso? Acabo de empezar el juego y ya me están dando sustos Vamos, por favor No seáis maleducados, hombre Esto es de mala educación, ¿eh? Te disparo, vale Creo que... No puedo Bueno, le he matado, no importa Lo que importa es que le he matado, ¿a qué sí? Bueno Bueno, ya habréis visto seguramente Aunque no lo sé, no, porque lo acabo de subir Pues habréis visto el vídeo del juego de Mario que salió en 1998 Un juegazo, vamos, por Dios Así que bueno Vale, por aquí un cartucho de escopeta Vale ¡Oh, chaval! ¡Oh! ¿Qué es esto, por Dios? ¿Es una mujer? Supongo que aquí no existe la discriminación sexual ¡Madre mía! Será mejor que le encuentre Que encuentre a Ashley ¡Hala, tío! ¡Qué susto! Por me dan los asustos, la verdad Yo disparo en la cabeza No vaya a ser, ¿eh? ¡Jopé! ¡Jopé, te llamo, hombre! Que sobrevive mucho, ¿eh? Vamos a borrar un poco, Leon, anda ¡Ah, míralos! ¿No visteis a nadie? ¡Oh, no puedo! ¡Mierda! No importa ¿Cómo es? Vale Tú, 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 tú ¡Ah! ¡Ay, tu madre! ¡Ay, me cago en todo! ¡Madre! ¡Qué susto, chaval! ¡Madre mía, qué susto! ¡Madre mía, qué susto me ha dado! ¡Ah, pero eso de mierda! ¡Uy, Dios mío de mi vida! ¡Pero qué susto! ¡Cómo me ha metido! ¡Dios! ¡Pero no se mete ese susto! ¿No ves que puede dar un ataque al corazón? ¡Estoy sudando! ¡Ay, todo el susto que me ha metido! ¡De verdad, eh! ¡Dios, qué susto me ha metido! ¡Es que me ha metido un susto horrible! ¡Horrible! ¡Va todo horrible! ¡Lo siento! ¡Ah, sí! ¡Claro que te susto! ¡Vale, muy bien, venga! ¡A ver! ¡Eh, sí! ¡Ya sé recargar! ¡Eh, patadas! ¡Sí, eso también lo sé! ¡Que lo he hecho ahora! ¡Ah, esto no! ¡Mira! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Uy! ¡Ven a ver! ¡Ahí se ha movido un poquito la cámara! ¡Mira, ahora vamos a ver! ¡Ah, vale! ¡Esto es para eso! ¡Zoom! ¡Zoom! ¡Oh! ¡Uh! ¡Es el policía! Vale, mejor vamos a ir con cuidadito, eh No hay nada, no hay nadie 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 ¡Shh! Que no hay nada, que no hay nada Me han pillado, tío Yo estoy aquí solo, ¿sabes? ¡Qué bien! Bueno, pues va a ser como en las películas Lo sabía No te me acerques 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 No, no, eh Bueno, vamos a ver, eh Por favor, eh Un poquito Vale, voy a matarlo Ya volveré por aquí No, no, ni nada No, no, yo no voy a mirar detrás de mí Vale, vale ¡Se me cierra, tonto! ¿Dónde están estas gentes? Eso me pregunto yo Vale, vale, vale ¡Mierda! Eso, eso Sí, 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 eso Vale, vamos a ver A ver Ahora vamos a ir a este armario A empujar A ver Ah, vale Vale, vale, eh Vamos a coger cositas Esto que es munición Vale Que hay aquí Vale Vale, vale Bueno Bueno Yo 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 de verdad Lo siento en el alma Pero es que yo aquí Lo voy a dejar Sé que os dejo en mala situación Que os dejo Así como Con la Intriga De lo que va a pasar Pero me importa Me importa nada Pues Vamos a ir dejándolo por aquí Porque yo me estoy poniendo muy nervioso Y se me está acabando el tiempo, ¿vale? Pues espero que os haya gustado muchísimo Darle a lecciones así Suscribiros Compartid Y nos vemos en el próximo vídeo Chayito, chayito, chayito